¡Eeeh! 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 Nunca podré olvidar tus ojos No, no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos Como pude creer Que yo te iba a gustar Si para mi en tus sueños No hay lugar Nunca podré olvidar tu risa No, no Nunca podré olvidar El día en que te conocí Cómo duele saber Que no voy a poder Ser parte de tu vida Alguna vez ¿Y ahora qué? Que haré con tus recuerdos ¿Y ahora qué? No volverás jamás El tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor Por tu amor Las de buenos rincón Las de buenos rincón Nunca podré olvidar tus ojos No, no No, 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 no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos ¿Cómo pude creer ¿Cómo pude creer Que yo te iba a gustar Si para mi en tus sueños No hay lugar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverás jamás El tiempo que pasó ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¡Uh! ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrellas ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se borró ¿Y ahora qué? Van a calmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Las dejo en un rincón ¿Y ahora qué? No, no ¿Y ahora qué? No, no ¿Y ahora qué? ¡Uh! 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 Gracias por ver el video